¡Hola chicas, hola chicas! Aquí Kralas y Chubuchi 3 en un nuevo video que vi en Team Juegos de la Maya junto con Anapa ¡Hola! Ok, y bueno, estamos aquí en un team de 4 jugadores, somos el team 4, o sea, exactamente son 4 de 4 3, 2, 1 ¡Corre! Madre mía, si no me dices... ¡Espabila, y crees! ¡Espabila! Si no me hubieras dicho, neta, que no hubiera agarrado nada ¿Ahora dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién crees? Estoy... Espera, espera, es que madre... No, es que creo que hay lag del servidor y ahorita me voy a empezar a quemar Ok, eh, no, no, para... Ya estoy... No, huye, huye, vente, vente, vente Si no rencon... Ah, mira, a ver, ahí está ¡Tena! ¿Por qué? Estoy a tu lado y crees, ¡Espabila! Voy a ver si puedo matar a este tipo Oh, sí, sí, voy a matar a este tipo para conseguir cosas para ti y para mí ¡Pum! Y Pum! Y Pum! Por que te deshidrató la arma, ahí Y Pum! ¡Ah! 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 ¡Ay! Te pasas, no manches Pero tú me quitaste la espada, ¡ah, no! Ok tenemos que reunir con el tercer el tipo Allá hay que llegarles Un explotó y otro No hay que dejar que se escape No literalmente ya se escapó Muy probablemente No escaparás tipo Tienes muchas agallas Espero que esto ¿Esto tendrá salido? Si si tiene Yo le voy a tratar de llegar del otro lado ¿Dónde está? A ver yo lo sigo persiguiendo ¿Está saliendo? Creo que ya salió Este Si creo Ya está saliendo Si si ya te veo Ya no lo trapo Aquí ahorita lo voy a interceptar Me está atacando Al lado hay agua Al lado hay agua Tú esa vez no te escapas Ten una espada muy buena para ti A ver Fallaste Si Por si te veo ¿Qué tienes? Este no tengo Necesito comida Comida ten Esto Y este Y este Este Te di un casco Te di un casco De Aquí tengo otras espadas Por si las quieres No Ya me empezaste a hacer Todo sirve A final le cuentas La recogiste Yo creo que ahí hay un tipo Ah mira Hay un tipo que está haciendo Shifty Ya voy Ya voy Ya voy ¿Dónde estás? Ok ya te voy Muerto morido Muerto morido ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Rayos Bomba nuclear explosiva No sal Anapa sal Sal Salgo de aquí Sal 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 Vámonos 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 ¿Qué es esto? Por lo menos alcancé a matar a alguien Por lo menos alcancé a matar a uno o a dos De los que estaban ahí con No más Puse cinco TNTs Sí lo vi Fue la explosión atómica más épica que he visto en el juego del hambre Pero ahí se reunieron otros equipos Ok ok Ya 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 Voy a atacar a uno Voy a atacar a uno Yo me fui corriendo Yo corrí sin piedad Ya 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 Déjamelo a mí Este Ten Tengo algo que darte Ten Esto Y esto Solo esto Es un peto de gota de maña encantada Atrás de ti No más en verdad Por lo menos Sí creo que sí me maté a uno Por lo menos de los que estaban ahí Sí Sí te mataste a uno Fácil Ten cuidado ahí Está igual Me la voy a matar Oh 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 ¿A dónde ibas? Oh ¿Dónde ibas? Esto acá Vamos rápido rápido Agárrala 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 Un peto encantado de hierro Sí Voy a poner esto acá Y esto acá Ahí está Ahí está En verdad Y lo peor es de que Es que no sé si Esos cuatro eran team O no sé qué onda Ya sé O se estaban peleando Pero por lo menos Sí maté un buen Ajá Maté a uno Sí vi uno que exploté Sí mataste a uno fácil Ajá Fácil mataste a uno Vi que alguien sí explotó Y explotaron sus cosas Pero ya no vi si era del team Pero pues Ahora veo que No sé si ese uno Que le falta Creo que veo a uno Sí veo Ahí está Aquí está la chica Que tiene peta de diamante ¿Sabes? ¿Dónde estás? En el centro Por el centro Está bien fácil No maté a uno Era full cuero La chica Ya lo vi Ya lo vi La chica full Casi full hierro Con diamante Ya la tengo en mis manos Ya la tengo en mis manos Sí Pero no sé si también Es del team de tres ¿Cómo ir por uno? Hay que matarle ¡No mamá! ¿Dónde está el team de tres? ¿Ya viste que Los que nos vinieron No eran team? Eran Sí Eran ahí como que Tranquila y que Era una mezcla Uno a uno Todos caerán Sí todos caerán Poco a poco Nadie se salva A ver ¿Dónde estás? Ok ya sé Ya estoy en esa montañita Ok Tienen a la basura Por si acaso matamos ¿Llegaras ese es el peto? ¿Este peto de qué? Se le mató Ya Ojo Ah ya iba a venir a robártela ¿Para qué te diga? Por lo menos seré sincera ¿Para qué te aviso? Por lo menos seré sincera Aquí tengo agua, lava Si yo sinceridad al máximo Ahí está A ver Tengo cuatro tenentes Estarán los del equipo de tres No sé Pero tengo cuatro tenentes Por si acaso Nos vienen otra vez Todos en bola Pa, 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 pa Tipo suicidio Me rodeo y pam La tenente no te afecta a ti ¿Verdad? No 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 me afecta a mí Ni a ti Qué bueno A ver, vamos a ver A ver si se dejaron A ver Ok, mientras yo cubro A ver si alguien viene Que no creo Pero Busca a ver Name Tags No, no veo ni uno Es que luego Hay mal Muy mal renderizado En este mapa De jugadores No, no de jugadores De Name Tags O sea, puede estar Casi cerca de ti O algo lejos Pero no se ve en la Name Tag Ok, atrás de ti creo Bueno Atrás de ti creo que había alguien Sí, sí Está allá el team Madre mía Ok, hay dos Hay dos Hay dos No están los tres juntos Por lo menos ya tenemos una ventaja Sí, ¿por cuál vamos primero? Vamos por este primero Vamos Tú vete por ese Y yo me voy por ese Ok No aseguro ganar Aunque no te encuentres Al Al otro de su equipo Porque ahorita son uno y uno Uno contra uno Vamos, vamos, vamos Muérete No Tienes lanzando A ver Pam Ya, me maté Pam Perfecto Tiene botas de diamante Ahí está Ya maté uno Ya no se ganabas uno Ya había Ya había el otro Ya había el otro Espérame No, ok Ya le estoy dando una paliza aquí Pam Es que el último Sí llegó ya de rapiña O sea, me bajó Creo que dos corazones Y todavía llegó el otro Y era full hierro Y con hacha de hierro Entonces ya me tomé Un poquito más difícil La situación, ¿sabes? Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Junto con Anapa Su canal está abajo De la descripción Para los nuevos suscriptores Que apenas han suscrito al canal Porque últimamente He estado ganando suscriptores Entonces para que sepan Que ella también tiene un canal Y es bien power Porque está como Nanocraft Locura Craft Craft Y bueno Pues a ver si podemos Si ella puede salir En un video Así que bueno Aquí creo la 73 Fuera algo que quiera decir Anapa Adiós 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 Adiós